Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Bueno, quedamos en que si superábamos los 400 suscriptores íbamos a estar haciendo una pequeña encuesta como para darles algún material extra, un bonus, y con más del 80% de los votos ustedes pidieron ejercicios tipo admisión de los temas que hemos ido subiendo al canal. Muy bien, entonces, acá tenemos el primer tema que subimos de RM, sucesiones numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. ¿Ok? Acá tenemos ejercicios, yo los he sacado de diferentes universidades, inclusive no solamente del Perú, también he averiguado por ahí, de México y Chile. ¿Ok? No he puesto el nombre ni nada de eso porque, bueno, al final, no sé, como que no viene mucho al caso. Lo que quiero más que todo es que intenten, ¿ok? Intenten hacerlo. Se supone que nosotros ya hemos hecho ejercicios tipo, pero obviamente de un nivel, digamos, intermedio, básico intermedio, ¿no? Ahora lo que queremos profundizar acá es darle más nivel, ¿ok? Si ustedes ya han revisado los videos, ya han practicado los ejercicios y los dominan, yo creo que están listos ya para atacar estos problemas. Pues vamos a comenzar con el primero. Problema 1. ¿Qué nos dice? Indicar la alternativa que completa la sucesión. Y nos dan la sucesión que observamos por acá, 2A, 7D, 17I, 29O. Hay que ver qué término continúa. Vamos primero a ver... ...qué ocurre con estos números, de cuánto en cuánto están aumentando. ¿No? Por ejemplo, ¿no? 2 más 5 es 7, 7 más 10 es 17, 17 más 12 es 29. No me gusta esto de acá porque 5 más 5 es 10, 10 más 12 es 12. No hay una relación, ¿no? No hay una relación. ¿Qué características en común tienen 2, 7, 17 y 29? ¿Dos divisores? ¿Son números primos? Sí, los 4 son números primos. A ver, se me ocurre de repente poder escribir cuáles son los números primos y ver si es que hay alguna relación en cuanto a la posición de estos números. A ver. 2, 3, 95, 7, 11, 13, 7, 19, 13, 21, ya, ahí ya tengo todos los... 41, 43, ya. A mí me parece que ya están todos los que están en la asociación, ¿no? Ya están todos los que están, ya. Sí, ya están. A ver, vamos a ver si es que encontramos algo por acá. No, no, porque se me ocurre. No importa. A ver, ¿qué números son los que... Yo tengo los dos, tengo el 2, el 7, el 7, y el 29, ¿cierto? ¿En cuánto en cuánto están yendo? Acá, por ejemplo, mira. Entre el 2 y el 7 hay dos números. Entre el 7 y el 17 hay dos números. Entre el 17 y el 29 hay dos números. Entonces, acá también deberían haber dos números. Quiere decir... El término que sigue debe ser... Bueno, el número que sigue, por lo dicho, debe ser 41, ¿eh? 41. Ahora vamos a analizar las letras, ¿no? A ver, A, D, I, O. Puedo hacer la conversión. Por ejemplo, A vale 1. D vale 4. I vale 9. O vale 16. Esto está fácil, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Acá seguiría 5 al cuadrado, que es 25. 25. ¿A qué letra está asociada? A la X. Listo. 41X. ¿La clave? Sí, no. Ahora está la E. 41X. Respuesta clave E para el ejercicio número 1. Muy bien. Ahora vamos a ver el ejercicio 2. El término que sigue en la siguiente sucesión, 1, 2, 5, 13, es... Ya... A ver... Voy a ver cuánto hay de 1 en 1, ya. Del 1 al 2 hay 1, del 2 al 5 hay 3, del 5 al 13 hay 8. Del 1 al 3 hay 2, del 3 al 8 hay 5. No encuentro una relación, por ende, no va por ese lado, debe haber otro tipo de relación. 1, 2, y... 1, 2, 3, 1, 2, ¿qué características tienen estos números? A ver... ¿Hay diferencia de 1? Si utilizo... Lo que pasa es que hay una... No sé si se acuerdan, hay una sucesión que va de esta forma. Te ponen 1, 1. ¿Sí te va a hacer bien? 1 y 1, y tú lo que haces es vas sumando los números de 2 en 2. Me imagino que en algún momento lo han visto. Creo que en el video tenemos esta sucesión, ¿no? En el video de la clase. 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces le digo 1 más 2 es 3, 2 más 13 es 5, 3 más 5 es 8, o sea, el término nuevo de la sucesión se va generando de yo ir sumando los dos anteriores, ¿no? Acá, por ejemplo, 5 más 8 es 13, ¿no? 8 más 13 es 31, y así puedo continuar. 13 más 21 es 34. Continúo. Esa sucesión es muy conocida. Y les decía que me llama la atención porque hay una... hay una ley que yo puedo formar en base a... Ah, a ver. Número 11. A ver. Primer término, 1. Bueno, podría ser cualquiera de los dos, pero voy a considerar este por algo, mira. 2, el siguiente, acá está. Luego viene 5, ¿no? Luego viene 13. Y me doy cuenta de algo. Entre el 1 y el 2 hay un número, entre el 2 y el 5 hay un número, entre el 5 y el 13 hay un número. Fíjate, estos números, ¿no? 1, 2, 5, 13 son los que están acá en la sucesión. Por ende, acá también podríamos dejar este en blanco, pasarnos de frente al 34, ¿cierto? Y listo. Acá, el término que continúa es 34. A ver, vamos a decir clave. A ver, C. 34. Respuesta, clave C. Ejercicio número 2. Muy bien, ejercicio 3. Determina el término que sigue en 0, 1, 2, 3, 6, 11. ¿Recuerdan? El ejercicio que hemos hecho hace un momento, yo partí de una sucesión conocida, y acá vamos a hacer algo similar, ¿ok? Voy a, voy a titiar estos números nuevamente. 0, 2, 3, 3, 6, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 3 veces porque quiero demostrarles algo por acá. A ver, voy a tomar, voy a tomar los 3 primeros términos, ¿ya? Ahí están, 0, 1, 2. ¿Qué pasa si estos números yo los sumo? 0, 0, más 1, más 2. Voy a tener el siguiente término, sumo. Acá voy a tomar los 3 siguientes, voy a plantear lo mismo, ¿qué pasa? si yo los sumo, más 2, más 3. Ahí está, 6. Vamos por acá. Mismo, ¿qué pasa si yo los sumo? 2, más 3, más 6. O más 3, más 6, 11. Por ende, ya encontré la regla, y acá lo que tendría que sumar son estos 3, entonces, ¿no? Ahí está, 3, más 6, más 11. 3, más 6, 9, 9, más 11, 20, ¿cierto? Ese es, esa es la respuesta, ¿no? ¿de hecho? Y esta por acá, Clave de. Entonces, ejercicio 3, respuesta clave de, 20. Bueno, ejercicio número 4, ahora me dicen, el término que sigue en la sucesión, 1, 2, 9, 64, es, mmm, veo formas peculiares, porque si se dan cuenta, los números que están ahí son potencias, esta es potencia de 1, esta es potencia de 2, esta es potencia de 3, y esta es potencia de 4, ¿sí o no? y están en orden, potencia de 1, potencia de 2, potencia de 3, potencia de 4, a ver, vamos a expresarlo así, ya como potenciaciones, el 1 es 1 al cuadrado, el 2 es, bueno, no necesariamente al cuadrado, ¿no? podría ser al cubo, a la cuarta, a la quinta, yo creo que ese 1 todavía no le voy a poner su exponente, ya, porque acá podría ser cualquier exponente, entonces quiero jugar más con los otros, el 2 sí, unidad es 2 a la 1, ¿no? no, no hay otra, no hay otra posibilidad, el 9 es 3 al cuadrado, el 64 es 4 al cubo, 3, 2, 2, 1, 1, 1, digamos que el número de la posición, lo estoy elevando al número anterior, ¿cierto? 4, que es la posición 4 el cuarto elemento lo estoy elevando a 1 menos de 4 al cubo, 3 lo estoy elevando a 1 menos de 3, que es 2 el 2 lo estoy elevando a 1 menos que es el 1 bueno, siguiendo esta lógica acá debería ser 1 a la z y el término que sigue debería ser 5, porque es el quinto término, elevado a 1 menos, o sea a la cuarta ya tenemos que acá sigue la secuencia, ¿no? perfecto, 5 a la cuarta 625 listo, clave e, respuesta al ejercicio número 4 bien, problema 5 dar los valores de dólar y porcentaje respectivamente en la siguiente sucesión a ver A A C C E F G J dólar porcentaje azul A ver voy a pasar primero los números y a ver si encuentro algo por ahí 1 1 3 3 5 6 7 7 8 8 10 9 8 9 9 concentrate 10 10 10 10 10 0, 2, 0, 2 pero acá ya no hay 0 1, 1, 3 no hay relación a ver, pares impares a ver si hay algo pares impares 1, 3, 3 1, 3, 5, 7 ¿qué sigue? impares 9 ¿ok? impares 1, 3, 5, 7, 9 ojalá que los pares también se cumplan o porque no ahí sí me preocupo, a ver 1, 3 3, 6 6, 10, ¿qué relación hay acá? 1 más 2 es 3 3 más 3 es 6 6 más 4 es 10 ya pues si acá fue más 2 más 3 más 4 acá tendría que ser más 5 10 más 5 15 ojo el dólar 9 el porcentaje 15 pero esos son sus equivalentes en número pero yo lo que necesito son las letras ¿cierto? entonces vamos a simplemente hacer el cambio 9 es la letra I o sea el dólar vale I y el otro número es 15 ¿no? Ñ Ñ muy bien vamos a constatar I Ñ respectivamente o sea en orden ¿no? I Ñ listo respuesta al problema número 5 la clave B I Ñ bueno problema 6 ¿qué letra continúa en la siguiente serie? así que mareado Q L T R C N T N N L S G N T S wow ¿por qué nos dan tantas letras? porque digamos que en los problemas anteriores como resueltos y normalmente cuando vemos es un problema de una universidad de México son demasiadas letras o sea nunca he visto un problema de sucesiones con tantas letras wow ni para poner números porque o sea esto va en cualquier orden mira baja luego sube luego recontra baja luego recontra sube o sea esto está en un desorden pero total ¿qué letra continúa? ¿qué letra continúa? oye ¿qué letra continúa en la siguiente? C y E me parece que son las consonantes de la pregunta que solamente tienen la Q ¿verdad? porque las las vocales no cuentan letra letra porque la E y la A no van ¿qué letra? continúa ¿no? porque la O no va la I no va la U no cuenta porque es una vocal la siguiente no acá no cuenta la I no cuenta la U no cuenta la I no cuenta la E no cuenta la E nos quedamos en la S ¿no? la S está acá ¿quién sigue? qué chévere nunca había visto esto de verdad R si hay clave me estaba preocupando R ahí está qué original pero no sé qué tan factible sea que venga esto de acá o sea está muy interesante pero no sé qué tan factible sea que venga un problema así acá en Perú de hecho yo creo que si viniese algo así muchos la dejarían en blanco porque de verdad es que tú ves las letras y no hay ningún tipo de relación genial qué buen problema me ha gustado este problema de hecho lo dejé al final porque era como que el internacional ¿no? pero interesante interesante bueno chicos hemos llegado al final solamente separé acá unas seis preguntitas vamos a continuar vamos a continuar grabando estos videos voy a tratar de seguir el orden de de la lista de reproducción de RM porque normalmente lo que más viene en los exámenes pues son es habilidad matemática justamente ¿no? habilidad operativa entonces vamos a ir vamos a comenzar de arranque con RM vamos a hacer full RM puros ejercicios tipo atención ¿ok? así que esténse atentos activen la campanita para recibir las notificaciones de cuando subamos un nuevo video pero sobre todo recuerden que esto si bien está explicado y todo para que ustedes lo observen lo ideal es que primero vean el primer material el material digamos nivel básico intermedio para que recién ya podamos ir acá ¿no? porque no tendría mucho sentido venir de frente acá si es que no tenemos la base bien firme ¿ok? es como querer ir a construir de frente el quinto piso sin tener el primero terminado ¿ya? así que bueno chicos promesa cumplida acá están los ejercicios tipo admisión espero que les haya gustado la verdad es que me ha entretenido mucho este revisar estos ejercicios me recuerda a mis años mozos cuando postulaba a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido interesante voy a seguir este como les decía preparando material para que ustedes vayan ganando pues más práctica vayan viendo mayor cantidad de posibilidades y alternativas y bueno espero que me apoyen con su like espero que compartan el material con las personas que ustedes crean conveniente y recuerden pues que la idea es que también ustedes intenten hacerlo solos ¿no? entonces pónganle pausa de repente y traten de buscar las respuestas conforme vayamos subiendo los videos y anímense pues a retar a otras personas ¿no? planteenles las preguntas a ver si es que encuentran la respuesta recibo sus comentarios déjenme sus mensajes espero que les haya gustado el material y estoy abierto a escuchar todas sus sugerencias siempre son bien recibidas que tengan un buen día una buena semana un buen mes y todo lo bueno para ustedes hasta la siguiente clase chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!